¡Ey! Cuidado con el budo de la chanchuna, Pipito, mira Un policía que se mudó a la cárcel, se llevó A dos jóvenes inquietos, que en el parque se encontró Un policía que se mudó a la cárcel, se llevó A dos jóvenes inquietos, que en el parque se encontró Al saber esta noticia, los padres fueron a ver al juez Y juntos con periodistas, le preguntaron que cómo fue Mandaron a traer al budo, y oiga a usted lo que yo escuché Mandaron a traer al budo, y oiga a usted lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Cuál es el delito? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué los acusa? ¿Qué se cuiden todos? ¡Ey! Ahí viene el mudo Esos ingenieros ¡Ey! Ahí viene el mudo Esos profesores ¡Ey! Ahí viene el mudo Esas secretarias ¡Ey! Ahí viene el mudo Los de los mercados ¡Ey! Ahí viene el mudo Esos motoristas ¡Ey! Ahí viene el mudo ¡Ey! 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 Cuidado con el mudo mamacita ¡Kiki! ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusa? ¡Kiki! ¡Ey! Que se cuiden todos ¡Ey! Ahí viene el mudo Esos periodistas ¡Ey! Ahí viene el mudo Esos locutores ¡Ey! Ahí viene el mudo Esas enfermeras ¡Ey! Ahí viene el mudo Y los estudiantes ¡Ey! Ahí viene el mudo Y los de la chanchona ¡Ey! Ahí viene el mudo ¡Ey! Ahí viene el mudo ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.